¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a contar una historia de coronavirus. Este es coronavirus. Hoy se deja ver, pero en realidad es muy pequeño y no lo podemos ver con los ojos. A coronavirus le gusta ir por todos los sitios. Quedarse por las calles, por las barandillas, por las parolas, por los parques... Por eso llevamos algunos días que no podemos salir de casa. Pero coronavirus ya se está empezando a cansar de estar todo el día por la calle. Así que ha decidido que se va a ir a dormir a su casa una hora al día. ¡Bien! Esa hora vamos a salir con papá o mamá a la calle. Vamos a poder saltar, vamos a poder correr o andar en bici. ¿Sí? Aún faltará un poquito para que podamos ver a nuestros abuelos o para que podamos jugar en el parque. Si vemos a algunos amigos no podemos juntarnos con ellos, los tenemos que ver desde lejos. No podemos darles besos ni abrazos, pero les podemos saludar desde lejos. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Nos lo vamos a pasar muy bien, pero tenemos que tener cuidado con algunas cosas, ya que si tocamos por donde ha pasado coronavirus se puede quedar en nuestras manos y eso es un poco peligroso. Al salir del portal no tocaremos el ascensor ni la barandilla y cuando salgamos papá o mamá nos lavarán las manos. Estaremos en la calle hasta que el móvil nos avise de que es hora de ir a casa, ya que coronavirus se va a despertar. Cuando lleguemos a casa nos quitaremos los zapatos y la ropa y nos lavaremos las manos. Y ya estaremos preparados para llamar a nuestros abuelos, a los tíos o a algún amigo para contarles lo bien que nos lo hemos pasado en la calle. Espero que os haya gustado.